¿Qué es la donación? ¿Ustedes creen que esa donación se puede revertir o no? O sea, el que me donó esa propiedad, a lo mejor esa casa, se percata de que yo no soy lo que decía ser. Entonces a lo mejor esa persona dice, yo ya no quiero o quiero que se retribuya o quiero revertir esa decisión de donación que yo hice. ¿Se puede o no? Es una pregunta que nos hacemos. Está con nosotros la doctora Yesenia Castillo para hablarnos y responder a estas inquietudes. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias como siempre a ustedes por recibirnos en sus hogares. Sí, así es. La donación se puede revocar, se puede anular y también mediante una resolución se puede extinguir. Es decir, la donación tiene esos elementos para extinguirla. La nulidad, la resolución y la revocación. Sabemos o creemos saber que la donación efectivamente es gratuita, ¿no? Es uno de los requisitos. Es gratuita, de cierta manera es unilateral. ¿Por qué? Porque soy una persona la que tiene la obligación de entregar de forma gratuita cualquier bien, ¿no? Entonces, la otra parte únicamente acepta, pero no está obligado a. Yo estoy obligada a transmitirte o transferirte ese bien que te estoy entregando por donación. Y contigo únicamente necesito la aceptación. Pero entonces, ¿qué pasa? Tienes que primar o uno de los requisitos es el consentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la donación? A veces se cree que como es una donación y es gratuita, entonces como un regalo y no me lo pueden quitar. No, a ver, sí, existen esos elementos que ya mencionábamos y ¿qué pasa? La donación, si la voy a declarar nula o voy a proceder a declararla nula, es porque en el nacimiento ya se contiene irregularidades. ¿Cuáles son esas irregularidades importantes? Es que no existe una escritura pública. Yo le he dicho, todo lo tenemos que hacer de manera correcta y de acuerdo con lo que la ley manda. Entonces, yo tengo que, si voy a donar una propiedad, esa propiedad debe estar inscrita. Claro, tengo que legalizarla. Tienes que legalizarla, porque acuérdense que la escritura te da la titularidad, pero el dominio lo adquirís hasta que ya está inscrita, registrada, ya tienes un número de asiento, ya está la publicidad. Entonces, tengamos cuidado con eso. Entonces, a partir de ahí, yo tengo una escritura que va a respaldar ese bien que voy a donar y tengo que hacer esa donación mediante una escritura pública. No basta con decirte, esto va a ser tuyo cuando yo me muera o esto es tuyo ahorita. No, todo también lo tenemos que dejar por escrito o lo tenemos que hacer de esa manera. Ahora, no se deshace de la misma manera que se hace, o a ver, yo doné y a lo mejor con una escritura yo hago efectivo eso, esa donación, pero no necesariamente voy a revertirla de esa manera. No, porque, a ver, recordemos que hay ciertas características que tenemos que cumplir y entre ellas tengo que demostrar que efectivamente los hechos se dieron. ¿Qué significa esto? Que, a ver, si yo voy a declararla nula es porque tengo que demostrar que efectivamente no existió una escritura pública o hubo ausencia o estuvo viciado mi consentimiento. ¿Qué significa eso? Que estuve bajo amenazas, que me obligaron, que realmente no primó lo que... ¿Puede ser que me mintieron? Me mintieron, pero dentro de la nulidad es más un aspecto que tiene que ver con forma y fondo. Ok. Ok. ¿Qué pasa también? La revocación. El código te dice, el código civil nos dice que la revocación, que es otro de los elementos para extinguir la donación, se da, por darte un ejemplo, por actos de ingratitud. Y esto es importante porque es un término que casi no manejamos. Entonces, ¿qué es la ingratitud? Son todas aquellas acciones que realizamos como donatario y va en contra del donante. Siempre que sean falsas, ¿verdad? Es decir, pueden hacerse, por ejemplo, yo estoy cometiendo falsedad en contra de esa persona para dañar su honra, su reputación, injurias, calumnias que son falsas. Y lo puedo demostrar. Y lo puedo decir. Claro. También acciones de que yo voy a venir y decir que esa persona realizó actos de violencia cuando no es así, etc. Pero también se dan actos de ingratitud, te dice el código, si yo vine y te caucioné la muerte o intenté matarte. Es decir, te maté, intenté matarte, también estuve ahí para que cancelaras tu testamento, revocaras o modificaras tu testamento contra tu voluntad. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Entonces, tenemos que demostrar que todos esos actos de ingratitud que te dice el código civil se dan por esa razón. Es decir, para revocar la donación. Yo vengo, demuestro que esa persona habló mal de mí o me está golpeando. Yo tengo que demostrar que hay violencia. Y además de esa violencia que se me está ocasionando por parte del donatario, hay violencia psicológica, hay violencia física. Se me está acusando por hechos que realmente no se han realizado. Se demuestra que le ocasionó la muerte o intentó matarme. También de que estuvo ahí esa persona amenazándome para que yo revocara o modificara mi testamento. Entonces, todos esos actos de ingratitud yo los tengo que demostrar para que se pueda revocar lo que es la donación. De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de la revocación es a través de un juicio y me imagino que lleva su tiempo y la otra cosa tengo que demostrarlo. Ya lo hablamos. Y puede que el juez no necesariamente, a ver, decida revocar esa donación. Y si el juez demuestra que lo que está diciendo la persona que donó es mentira. ¿Del donatario o del donante? Del donante. A ver, el donante, si va, mira, un donante tiene que llevar los elementos para que, a ver, si voy a presentar una demanda, ¿verdad? En la que voy a decir que si estoy señalando a esta persona por ingratitud, tengo que demostrar los actos de ingratitud que se dieron. Pero si estamos hablando, igual sucede con las injurias y las calumnias, que es un proceso aparte. Por darte un ejemplo, si yo vengo de previo y realicé un proceso judicial, o me llevaron a un proceso judicial por injurias y calumnias, o llevé al donatario a un proceso judicial por injurias y calumnias y se demostró la falsedad de lo que estaba diciendo. De acuerdo. Esa sentencia me sirve de suficiente elemento probatorio para la demanda que yo voy a presentar ante el judicial por ingratitud para que se revoque la donación que yo ya había realizado. ¿Existe un plazo después de realizar la donación en la que yo puedo utilizar ese recurso? Sí, exactamente. La ley te dice que son cuatro años a partir de que se realizó el hecho o de que yo tuve conocimiento de la acción que se estaba realizando. Ok. Es decir, se empiezan a contar cuatro años. Transcurridos esos cuatro años, pues ya no. De acuerdo. O sea, desde el momento que yo dono, dono la propiedad, después de cuatro años de realizar esa donación... Yo dono la propiedad y aquí lo importante para la revocación es que yo me dé cuenta del hecho o del acto. Es decir, yo me doy cuenta hoy... Antes que cumpla los cuatro años. Antes que cumpla los cuatro años. Yo me doy cuenta de hoy de que justo vino y yo vine, hice la escritura de donación, transcurrió uno o dos años y viene justo y empieza a tomar acciones violentas en mi contra. O físicas o psicológicas. Entonces yo puedo accionar desde ese momento, pero tengo cuatro años para realizarlo. También se puede hacer por los herederos. Es decir, vine, fallecí y mis herederos se dieron cuenta de que se dieron acciones y ellos vienen a conocerlas hasta ahora. Ellos también pueden proceder en contra del donatario. De acuerdo. Bueno, ya era un recurso que no sabía. Me imagino que hay otras razones o circunstancias en las que se puede dar también la revocación. Así es. Lo que pasa es que la donación, por naturaleza, es irrevocable. A excepción de lo que estamos hablando ahorita. Porque la donación finaliza una vez que el donante te dona y tú aceptas. Ahora, le hago una pregunta ya para cerrar. ¿Qué pasa si en esos cuatro años yo compro esa propiedad que le donaron a una tercera persona? ¿Eso me va a afectar a mí entonces? Como todo. Así es. Dios santo. Entonces debería no comprar una propiedad que después de cuatro años debe haber sido donada. No. Lo que debe de hacer el donatario es no ser ingrato. Eso es lo que debe de evitar. No es el hecho que estás señalando ahorita. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cómo la encontramos, por favor? Sí, ya saben que nos encuentran en el 83964517, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de la funeraria Montelos Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un placer atenderles. Muchas gracias nuevamente. Vamos a pasar al otro lado donde están nuestros compañeros preparados. No sé qué van a hacer. Van a bailar, van a cantar. No sé. Adelante, muchachos. Adelante, muchachos. Chau.